La Cámara de la Cámara Préstame el tambor para pegarle ese cuero Préstame el tambor para pegarle ese cuero Préstame el tambor para pegarle ese cuero Yo soy el dueño de la timba y el tambor El swing que traigo, yo le digo es el mejor Saboreame mochunga, saborea mi tambor Aunque yo no soy mulato, yo me mando mi sabor Yo soy el dueño de la timba y el tambor Soy el dueño de la rumba y del sol Soy el dueño de la cumbia y el danzo Soy el dueño de todos los ritmos buenos Soy el dueño de la gente se pone a gozar Soy el dueño de la timba, bonito mango Llegó el dulce, ven Saxondavia Pobremente soy el dueño de la timba y el tambor Pobremente soy el dueño de la timba y el tambor Pobremente soy el dueño de la timba y el tambor Pobremente soy el dueño de la timba y el tambor Yo soy el dueño de la timba y el tambor ¡Van a van a van a! ¡Bonito Simba Valencia! ¡Bonito Simba Valencia! ¡Bonito Simba Valencia!